Ay wey, que pinche dolor de cabeza tener que reparar las pendejadas de otro pinche zapatero Digo pinche porque es un pendejo para trabajar Es un verdadero pendejo, y si me estas escuchando compa, de la Finley Market Eres un pendejo, neta wey, serio, te cargaste el zapato por completo del cliente wey Lo rompiste, lo dañaste, como se te ocurre hacer estas mamadas, neta Mi cliente que es un tiktokero me las trajo a mi para arreglarlas Y esto no esta bien, no esta bien para nada Le puse un material bien corriente Amigos, si quieren ver como las arreglo, deja un buen comentario Si, un buen comentario, un buen like Comparte este video, porque las vamos a arreglar en menos de lo que canta un gaño Si, voy a arreglar las pendejadas de un zapatero de la Finley Market Si, si, bueno arreglemos las chingaderas del otro zapatero Y como pueden ver hay lugares donde los rompió por completo Miren, y les voy a enseñar como quito la suela sin dañar el zapato Si ven, todo como los dañó, miren, todo esto, miren El vato le quitó la suela que traía anteriormente Yo no se porque se la quitó, no tenía porque quitarle la suela Era un soporte lo que lleva aquí Hay que hacer milagros Para arreglar el boquete que está aquí Tengo que sacarle una copia prácticamente similar a esta Vamos a lijarla Miren esto Con este nuevo material vamos a sacar una copia para ponerlo Miren el tercer video, ok? Hasta luego, bye Voy a sacar un molde y lo voy a hacer todo en cámara rápida Voy a sacar un molde y lo voy a hacer todo en cámara rápida No olvides comentar, no olvides compartir Para que más gente vea este video Mira como los termino Sigamos con las chingaderas Y recuerda lo voy a hacer en cámara rápida Y ahora con un super pegamento Vamos a pegar todo esto aquí alrededor Que quede lo más comprensado que se pueda Para que sostenga esta cosa que prácticamente rompió Miren Ya que lo pegue vamos a lijarlo Para quitarle todo su filo Esto lo hice para cerrar todos los espacios Miren la diferencia Recuerden siempre busquen una segunda opinión No olvides compartir porque ahí viene la nueva parte de este video Hasta luego Ya para terminar estos Converse Le vamos a poner esta suela Que tiene un diseño como si fuera llanta de carro Pero no es llanta de carro Miren como queda Voy a ponerle pegamento Por lo que veo Va a haber otra parte Y es que amigos Elaborar un zapato Lleva tiempo Cada cosa se tiene que hacer con mucho cuidado No las podemos hacer a lo tonto Como los otros zapateros Amigos Ayúdenme a compartir esta información Para que le llegue a más personas como ustedes Démosles el terminado No las podemos hacer Y antes de enseñárselas ya terminadas Quiero en el otro video explicarles unos detallitos Para que ustedes los tengan en cuenta Ok Hasta luego Y así realmente quedaron las botas Espero que les haya gustado esta miniserie Del señor de las suelas Y mi intención no es ofender a nadie Pero Hay un dicho que decía mi tío Que paz descanse No cualquier harina hace hot cakes Ok Y eso para que lo tengan en cuenta Si te gustó lo que vistes el día de hoy Ayúdame a compartir Regálame un corazón Deja un comentario Para que más gente Pueda ver estos videos De zapatos Todos los días subo contenido Totalmente nuevo Y diferente Hasta luego Buenas noches